Largaron En segundo lugar Se filtra el tamodeto Es el número uno abierta Dos de los propios La competidor número siete Últimos trescientos Método Valdico Siempre el dos Con ventaja sobre el número ocho Que insiste en buscar el puntero Abierta Lo hace el siete Por el lado En tirada pista Lo hace el número uno Último doscientos Método Valdico Siempre el dos En la vanguardia Con ventaja sobre el ocho El uno y el siete Último cien Método Valdico Siempre el dos Corre firma En la vanguardia Con ventaja sobre el siete Y el ocho Pocos metros Para el disco Dos con ventaja Sobre el siete El uno y el ocho Y cruzaron el disco